un saludo especial para todos en general se le quiere mucho no señor ustedes saben que a veces cuando hay muchas personas que tienen peces y cuando ya no pueden tenerlo o algo y no encuentran realmente qué hacer con ello lo que deciden es ir a un río cercano o un lago cercano y tirarlo allí eso trae muchas consecuencias puede traer consecuencias para el pez pero también trae muchas consecuencias para el medio ambiente porque como me escribió alguien en un post que puse en youtube esa es la manera más fácil la manera más fácil y común de crear una especie invasiva yo diría que es la principal manera de crear personas iba gente que compran peces y nadie en sus peces y ya es porque no lo pueden tener por una situación por otra porque le crece mucho porque a veces uno piensa que porque uno tiene un acuario pequeño porque el pez no es adecuado para este tipo de acuario el pelo va a crecer no señores a veces a veces crecen muchísimo yo tengo dos ahí que miren ese 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 monstruo ese muchacho como ha crecido miren ese que está gigante debe tener por lo menos alguna ya oye ya se va para para 8 o 9 pulgadas regularmente cuando uno tira un pez en un río por su casa por ahí un estanque de por su casa eso natural o un lado ellos se mueren porque están muy contaminados y el cambio si tú no sabes bien y no lo aclimata el cambio de agua del agua que tú tienes a la calidad del agua que tú tienes comparada con la calidad del agua de ese río es un cambio demasiado dramático y el pez regularmente muere o otro pez se lo come no solamente lo hacen en río también lo hacen con un pez de agua salada que lo tiran en en el mar también pero regularmente se mueren pero señor hay peces que sobreviven hay peces que sobreviven y ahí es donde se crean la especie mucha especie invasiva que hacen mucho daño aquí mismo en estados unidos hay un pez que que cuando es un pez como nervioso cuando es una carpa verdad y cuando ve que pasa un bote o algo inmediatamente empieza a saltar y la gente lo pesca así salta tanto que se saltan adentro del bote en mi país por ejemplo en república dominicana el pez gato acabado con los peces de los ríos que la gente empezó a comprarlo en los acuarios y que porque supuestamente el pez gato lo cual es mentira limpia los vidrios dicen limpiar cristales porque tienen como la boca como una ventosa la gente lo compra y que para que le limpia el acuario pero ese pez va creciendo 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 como tú tienes cariño por tus peces porque son tus macotas tú tú quizá en ese tiempo no lo puedes donar o algo tú sales del acuario tú coges el pelo tira en un río y en mi país y también yo sé que puerto rico está lleno de especies invasivas de pez de pez gato ese pez gato negro y ya que ellos han acabado porque se comen todo lo que encuentran con con las especies que son de ahí que son autóctonas de ahí desde de de república dominicana y también vi un vídeo de un muchacho puerto rico que vive matando pegato porque hay muchísimos animales muchísimos el pez león que es muy bonito el pez león que en mi país también se ha vuelto una sota inclusive le han dicho a los a los a la gente que trate de pecarlo y que se lo coma porque ese pez no tiene depredador natural y el pez león está acabando con los arrecifes con los peces pequeños de los arrecifes o sea que el pez león tiene unas espinas y casi ningún pez le va porque es sumamente venenoso entonces ha acabado con los peces pequeños los arrecifes que los arrecifes son muy importantes aquí también hay otro pez que es el el pez serpiente o cabeza de serpiente que es un pez que devora todo lo que encuentra entonces imagínense que en un ecosistema te vaya más que se vaya comiendo todos los peces pequeños que está acabando con el futuro de eso ahí y además de eso usted como especie invasiva está acabando con todo lo que es natural de ahí de ese sitio y eliminando realmente creciendo usted como población ese pez creciendo como población multiplicándose y acabando con todo lo que existe en el área o sea por eso que no es recomendable que estos peces de acuario que habéis sido bien importado que vienen de por allá que vienen estos tú vaya y lo tire en en ningún lago ni en el mar ni tampoco en ningún río primero porque el pez va a morir segundo porque una irresponsabilidad terrible hacer eso y tercero porque ya no no porque tú no conoces causante de la creación de una especie invasiva porque tú está acabando con toda la especie que hay en el ecosistema del área donde tú vives aquí por ejemplo hay hay unos programas súper interesantes tanto en la en la tienda de mascotas y en otra tienda más que le mencioné porque son las más famosas donde tú llevas una foto de tu pez y tú lo pones en donación entonces una gente que tiene un estanque por ejemplo tú te aseguras de que esa gente sea así no vaya a ser que vaya a meter el pez en otra pecera que tenga un estanque esa persona lo que hace que que adopta el pez o sea tú se lo da en adopción ni siquiera ellos tienen que pagar un centavo por eso tú le da el pez en adopción y tú puedas pasar de un espacio pequeño como este que tiene que tener aquí ya como ha crecido mucho a pasar por un espacio grande con una gente que sabe que tiene una una tiene un estanque en su casa ya que hay mucha gente con estanque y ellos felices de llevarse el pez inclusive te mandan fotos de cómo el pez va evolucionando y cómo ha ido porque aquí por ejemplo los americanos que tienen más cosas toman muy en serio eso de la adopción de mascotas no es algo como no es algo tan normal como nosotros lo lo quizá la gente latina lo lo que seamos menos en cuanto al cariño que le tenemos a la mascota por lo de ellos es drástico lo de ellos drástico en el sentido de que es algo súper súper especial para ellos cualquier tipo de mascota que tengan entonces cuando ellos adoptan sea un pez un perro un gato es algo increíble yo con un miembro más a la familia y es una forma fácil de usted poder salir quizá de un pez que le haya crecido mucho porque independientemente de que si el pez está mal porque es coi porque está aquí en un acuario pequeño porque no debe estar ahí van creciendo y yo pienso que un pez cuando va creciendo porque tiene buena alimentación y porque se siente más o menos bien entonces en ese caso lo mejor sería la opción de llevarlo a adopción o de pasárselo a algún tipo de amigo que usted tenga que tenga un estanque o que tenga quizá un acuario más grande que el suyo y que pueda quizá tener en una condición de mejores que lo que usted la tiene pero siempre el pez para mejor nunca en esta nunca en estanque nunca en lagos nunca en ríos y mucho menos en el mar porque la gente compra muchísimo peces marinos sobre todo el peleón que está acabando en el área del caribe porque lo van y le da pena con su pez lo meten en una bolsita lo meten en una cubeta en un contenedor pequeño en un pote y van y lo echan en una playa o lo echan en el mar y ese pequeño día y acaba con toda raza con todo entonces nada ese es el tema que quería hablar hoy sobre sobre las especies pasivas como se van creando si no no son más que gente ella que tiene pez en acuario a